Estaba un paisano bien preocupadísimo, ¿no? Cuando una de esas coge la otra, le dice Le digo, es que es que estás preocupado, Alax ¿Qué te pasa, caballo? Le dice, no jodas, le dice Es que mi suegra está en el hospital, hola Dijo, uy, no me digas, tu suegrita está en el hospital, doña Saturia Le dijo, sí, ala, le dijo ¿Y estás preocupadísimo, por qué? ¿Por qué está muy grave? Le dijo, no, le dijo, porque ya le van a dar de alta Un paisano, oiga, que se le murió la suegra, ¿no? Se le murió la suegra al paisano Y el paisano, oiga, bien triste, se fue Pues se fueron a enterrarla ya, pues a sepultarla al cementerio, ¿no? Cuando en esas el paisano había hecho hacer un epitafio, oiga, una lápida, ¿no? Cogió y se la pegó cuando ya estaba allí, pues, sepultada la paisana, ¿no? En medio de toda la familia Y le había puesto en el epitafio Señor, recibemela a mi suegrita Con la misma alegría que nosotros te la mandamos Oiga, paisano, ¿qué? ¿Usted sabe cómo se dice suegra en árabe? ¿Cómo se dice? Aléjala, aléjala Oiga, el paisano, ¿qué? Cogí la llama a la mujer Dije, mijita, mijita, mija, es quisquis, atufado Dije, ala, ¿tu mamá sabe de mecánica? Dije, no, ¿por qué? Uh, entonces anda, ve la ve, pero está ahí debajo de una volqueta El Guaycosa.com El Guaycosa.com